Tenemos a Luis Tejada, quien es un dirigente social de los derechos de los dominicanos en la ciudad de Nueva York, en los últimos años muy concentrado en lo que tiene que ver con el tema de, sobre todo, rentas, la vivienda y muchas problemáticas que desde hace años se está viviendo aquí en los Estados Unidos. Pero los dominicanos lo han vivido de forma muy marcada, sobre todo aquí en Washington Heights, donde ha habido incluso un desplazamiento importante de dominicanos hacia otras áreas de la ciudad, incluido el Bronx. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Gracias por acompañarnos. Contento, Laura, de tenerlos aquí en Nueva York, diciendo justamente lo que usted decía. Ustedes son privilegiados con la vista, porque son los que inauguran un nuevo escenario de la televisión en Nueva York desde aquí en Washington Heights. Bueno, bueno, ya después que acabemos la transmisión se lo prestamos al resto, pueden venir a usarlo también. Una de las situaciones que confrontan los dominicanos, y no solamente los dominicanos, todos los hispanos y yo supongo que los norteamericanos, es el alto costo de los apartamentos, de los edificios aquí, principalmente en la ciudad de Nueva York. Ustedes que trabajan con este tipo de situaciones que alarma y que promueve, creo que el 65% de los sueldos se van en alquiler de apartamentos. ¿Cómo ustedes han podido sortear para evitar este tipo de situaciones con los dominicanos aquí? Sí, muy interesante la pregunta. El hecho de que, por ejemplo, nosotros hoy estemos en un proceso de desplazamiento hacia otros estados, como usted decía, sobre todo a la parte de Reddy, en Persimania, el bajo de Texas y la Florida. O sea que ya ni siquiera es solamente aquí en el área de Nueva York, sino que es incluso a otros estados. A otros estados. Mi hija vive en Texas y me dice, papi, aquí está lleno de dominicanos. O sea, se está creando una colonia en Texas. Y es precisamente por los altos costos de la vivienda. Todo esto comenzó a raíz del mandato del alcalde Bloomberg, Michael Bloomberg, donde como un inversionista interesado en el área de bienes raíces, comenzó abusivamente a aumentar cada año, a través de la Junta Reguladora de la Renta, aumentos desproporcionados e indiscriminados y hasta racistas contra los que viven en las viviendas asequibles, en edificios de renta estabilizada. Estuvieron aumentando de 5, 7 y 8 por ciento. Se calcula que desde el 2001 al 2013 el aumento fue más del 200 por ciento. O sea, lo que es contrario a lo que debía ser inclusive los propios aumentos de la Junta Reguladora de la Renta. O sea, había una especulación de parte de los caseros. Esto se refleja lógicamente en una comunidad trabajadora, inmigrante como la nuestra, que no tiene los suficientes recursos para responder a esos aumentos abusivos de planta o de los caseros. Hay otra opción que no sea mudarse fuera de la ciudad. Se empeora todo después de la pandemia. Fíjate, para poner un ejemplo, entre 2017 y 2021 todavía había 100 mil apartamentos que se podían conseguir por debajo de 1.500 dólares. A partir de 2021 esos apartamentos, 107 mil en total, el mínimo que para una persona que tiene renta estabilizada tiene que pagar 2.300 dólares. Es imposible. ¿Renta estabilizada es el rent control? No, el rent control son dos tipos de problemas. El rent control son los edificios que fueron construidos antes de 1971. Y los que tuvieron, los que tenían alquiler, los que alquilaban en apartamentos renta estabilizada antes de 71, entra en un rent control. Y los que alquilen a partir de 1971 son pesos, están en el programa de renta estabilizada. Solamente quedan unos 25 mil apartamentos de renta de renta en un rent control. Muchos de ellos en manos de dominicanos todavía, ¿verdad? Casi la mayoría. La mayoría, porque estamos muy concentrados, sobre todo en el área de Washington House y en Bronx, donde está la mayor concentración de edificios. Y por eso nosotros tenemos la mayoría. Pero aún así, nosotros estamos perdiendo esa oportunidad de seguir viviendo en Nueva York. Eso mejoró un poco en el 2019, cuando nosotros logramos en la legislatura estatal que se mejoraran las leyes de vivienda. Muchos edificios ya, apartamentos, no van al mercado. Porque la ley, al modificarse en el 2019, pues eliminó lo que era el tope de regularización. Al 2700 lo eliminó. O sea, ya no es posible que vayan los apartamentos renta estabilizada al mercado. Pero aún así, sigan los abusos. En el caso de los dominicanos que residen aquí en la ciudad de Nueva York, en muchos casos han tenido que emigrar. Primero por la situación del frío, el invierno fuerte, el calor, el verano fuerte. En el caso de los parqueos, es difícil encontrar un parqueo aquí en la ciudad de Nueva York. Y como consecuencia de eso también los altos precios de inmobiliario. Han tenido que trasladarse hacia otras ciudades como Miami y también cerca de aquí, en Pensilvania, por ahí, por esa zona, se han desplazado hacia esa zona. ¿Qué cantidad de dominicanos han tenido que se han ido de aquí, de Washington High, de Bronx? Los números, trabajamos con el sexo, ¿no? Sí. En los números que acaban de salir en el 2020, el sexo, los 9.000 años, vemos que la única comunidad que de verdad perdió un gran número de sus habitantes fue la parte de Washington High. El mapa, los 30 de los otros, el sexo, que casi toda la ciudad, no todo, como vamos a decir, toda la ciudad está en la sur, con un incremento de más de 600.000 puntos habitantes de la ciudad de Nueva York. Sin embargo, la parte que tiene que ver de Washington Heights, y entonces de West Harlem hasta New York, que es la parte de West, de la ciudad de Manhattan, hemos perdido, según el censo, casi un 7% de los habitantes. Estamos hablando de cientos de miles de dominicanos que han sido desplazados o se han visto forzados a volarse de la ciudad. No solamente la parte de los aumentos de la renta, no solamente la parte que tiene que ver con los trabajos, sino también la crisis que vive en Nueva York. Estamos en un momento difícil, antes y después de la pandemia. Después de la pandemia se incrementó mucho lo que es la dificultad de ese régimen de Nueva York, sin que pertenece a la clase trabajadora. Tenemos el caso, por ejemplo, de la crisis de los pequeños negocios. No hay una ley que proteja a los pequeños negocios y están cerrando masivamente, porque los caseros abusan de ellos. Estamos viendo que cada vez que se pierde un negocio, lo podemos ver en toda la ciudad, y ustedes lo pueden ver desde el Rojo, Manhattan, Brooklyn, que la cantidad de negocios pequeños que hay cerrados. Nosotros los dominicanos tenemos una inversión de más del 60% de los pequeños negocios. Somos los que más proveemos trabajo en la ciudad de Nueva York. Y cada vez que un negocio se cierra, se pierden de 8 a 11 empleos. En los últimos dos años hemos perdido más de 265 mil empleos. Si no existe esa posibilidad de los dominicanos seguir trabajando en lo que es el salón, el restaurante, en los multiservis, en este tipo de servicios que damos como pequeños negocios, lógicamente tienen que ir de Nueva York a buscar fronteras en otro lugar. Y esto es lo que está pasando aquí. Si tenemos crisis, yo no quiero ser pesimista o no me gusta ver las cosas de esa manera, pero como trabajador social entiendo que si somos la minoría, mayoría de Nueva York, eso significa que debemos tener mayor participación en la economía, en la política, en la educación, y en todos los escenarios que tienen que ver con una ciudad tan grande como la ciudad. Entonces, y para cerrar, porque tenemos ya muy poco tiempo, ¿pero qué se pudiera estar haciendo para evitar este tema? Lamentablemente no se está haciendo mucho, para no decir nada. El negocio que está pendiente en el Consejo Municipal desde 1986, que es el acta de supervivencia de los pequeños negocios y los trabajos. Yo pienso que en el área de educación, una de las propuestas que hemos planteado es que debe invertirse en las comunidades, sobre todo los jóvenes que andan en delincuencia en la calle porque no tuvieron la oportunidad de terminar su high school o no ir al colegio, a la universidad, hay que recoger a esos jóvenes, pagarles para que vuelvan a estudiar. Un salario semanal, se ve un poco difícil, pero se puede a nivel del Estado tener dinero, disponer dinero en el presupuesto para que esos jóvenes sean financiados con trabajo y llevarlos a las escuelas. Y en los próximos cinco o diez años vamos a tener una ciudad diferente. Hay que hacer más inversiones, protección en los pequeños negocios y crear trabajo, y evitar que los caseros sigan abusando porque el último aumento de renta que se hizo para mí es un abuso, no era necesario, primero porque viola la ley que se aprobó en el 2019 de que no podía aumentarse más del 3%, sin embargo los aumentos andan entre 3.5 y 5% el nuevo alcalde. Yo digo, el nuevo alcalde entonces a nosotros, y lo tengo que decir públicamente, no sigue lo que es la necesidad de los dominicanos y los inmigrantes. Tiene que revisar esa política porque no nos está ayudando. Acaba de entrar y no nos está ayudando en términos de lo que es la vivienda. Brevemente, porque se nos terminó ya. Usted habla de que los pequeños negocios que crean entre 7, 8, 10 empleos, pero ¿el sueldo de esos ciudadanos es aceptable o es poco? Se aprobó una ley nueva que es de 15 dólares mínimo la hora en Nueva York. Eso es relativo porque si se gana eso, pero a la vez se aumenta la renta y aumenta el transporte porque el transporte no va a ir descaro. El costo de la vida actualmente, ¿a cuánto está el costo de la vida después de la pandemia? En más de un 15% el poder adquisitivo. O sea, ha aumentado más de un 50 o 60% el costo de la vida. O sea, todo lo que puede ser un aumentito que hubo de 11 dólares a 15 dólares, sencillamente se fue por debajo de los 11 dólares. O sea, hay que revisar, hay que revisarse y no conformarnos con los pocos que tenemos. Nosotros en Nueva York deberíamos ser un poder político y económico. Bueno, muchas gracias. Ojalá no sea así. Bueno, mientras tanto le agradecemos a Luis Tejada, dirigente social, quien trabaja en este tema sobre todo lo que tiene que ver con alojamientos, viviendas de los dominicanos en la parte alta de Manhattan. Gracias. 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 Gracias.